hola muy buenos días espero que tengan un muy buen día todos aquí paso a saludarlos y empecemos un nuevo vlog desde ya aquí andamos acabo de guapear estos muñecos hola hola mi amor que andan haciendo me vine a hablar las cobijas ya nos cambiamos de cuarto no se si les habia dicho desde que se fue mi hermano de hecho ya me vine para este cuarto para dejar a Yamilet sola porque ella tiene clases tiene tareas y no queria que los niños la estuvieran interrumpiendo asi que nos venimos para aca este ah pues ya desayunamos hace ratito me voy a salir porque estos niños ya desayunamos hace rato nosotros me voy a poner a limpiar mande mi amor que quieres ok toma agua me voy a poner a limpiar mientras Yamilet se termina de su desayuno para empezar la comida asi que déjenme lavar el trapeador déjenme lavar el trapeador pero aqui ahorita nos vemos dice victoria que a ella les va a agradar porque yo estoy limpiando el baño y aqui quiere andar conmigo estoy usando este de del better work que tiene mi mamá para lavar el baño y esta bien padre si esto los recomiendo mira mi amor enséñales aca enséñales como esta el baño son paredes mamá son paredes miren si mamá son paredes mamá puede parar para allá mande mamá que estas enséñales como estoy lavando las paredes asi mamá asi asi mamá asi miren primero lo rocié como un liquido y luego ya lo estoy tallando mamá esta la mano y ahorita lo vamos a secar perdon mamá si mamá ella les quiere andar grabando lo que yo ando haciendo fíjense que rápido aprende como bebe mira que yo me grabo bebe estoy esto es caballo bebe estoy grabando le dice bebe me dejas grabar ay que hermosa bebe me dejas grabar me vas a ayudar el otro acomedido me va a ayudar a lavar el baño son bien acomedidos estos muñecos bebe bebe te voy a ir de ahí bebe te voy a ir de por ahí te estoy ayudando a llamar a lavar el baño yo termine nada mas enche los baños asi rapidito y ya quedo victoria queria andarme grabando jajaja jajaja quiere bloguear ella tambien yo te voy a grabar mamá porque tu andas limpiando llego mi hermana y me trajo regalar esta bolsita miren que le llego de shane que bonita aqui voy a echar los los smacks de las uñas porque los traigo en una bolsa tambien de shane pero de plástico donde vienen las blusas oigan nos escapamos voy con mi hermana vamos a llegar primero a suburbia creo a ver que vemos y de ahi nos vamos a brincar a otra y a cosco de una vez y a cosco pues si ya andamos por estos rombos vamos a ver que encontramos dejamos deje al santiago esta dormido y victoria y esteban ahi se quedaron jugando asi que vamos a aprovechar para ir a comprar algunas cositas que ocupamos ay me encantaron estos ay me encantaron estos mira que bonitos me gustan estos fila me gustaron voy a ver si hay de mi numero bueno ya le encontre algunas cositas a victoria ya le llevo a victoria para santiago no he encontrado nada aqui estan otros que me gustan mira miren me gustan no se por cual irme ahora ah no hay numero asi bueno listo ya nos vamos ahi esta voy a poner la bolsa aqui ay 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 si dame me canse de traer la bolsa la ropa en los brazos no encontramos ningún carrito en todo lo que anduvimos déjenme de choker yo creo que no tienen carritos disponibles porque no había tanta gente y no encontramos ningún carrito asi que ya nos vamos estamos revisando los tickets porque me cobraron me hicieron un descuento en una prenda y no sabíamos asi que me salio mas barato me salio mas barato de lo que esperabamos le compre a la niña tres cambios y para mi compre una chamarra de mezclilla para santiago no estan bien raras las tallas aqui la talla 3 esta muy chiquita y de ahi se brinca la talla 4 o 6 decía y esta enorme es como talla 6 como talla no yo creo que es como 5 o 6 la grande la blusa blanca asi que estaba muy chiquita con el 50% osea que una blusita de victoria me salio a 50 pesos fíjense bueno vamonos hola hola muy buen dia como estan espero que esten muy bien feliz viernes hoy es viernes aqui para mi no se que dia sea para ustedes este ayer pues ya salimos de suburbia nos vinimos a la casa practicamente ya no hicimos nada aqui estuvimos en la casita asi que les quiero enseñar lo que le compre ayer a la niña que fueron puras compras para la niña practicamente había ofertas eh todo lo que agarre estaba con la etiqueta miren bien padre lo primero que le compre fue este vestidito es un vestidito de mezclilla se lo agarre en talla talla mediana talla 8 van a escuchar a los niños gritar porque hablan jugando en la sala eh pues les digo este es mediano talla 8 o 10 y este me costo 199 le agarre estas mallitas para el invierno me encanta comprarle mallitas asi con estampado estas me salieron en 69 pesos y luego le agarre esta faldita miren que hermosa es una faldita de tulle me encantó la faldita esta tambien es la misma talla y esta me salio en 129 pesos de ese mismo estilo le agarre en este color tambien este color me encanto tambien en 129 pesos mi hermana fue la que me ayudó a buscarle toda la ropa a victoria ella fue la que le encontro practicamente toda la ropa yo le andaba buscando a santiago y no la encontre para santiago miren esta blusita tambien es para victoria me gusto mucho el estampado miren el estampado y me gusto como se le mira con la faldita esta blusa me salio en 199 tambien tenia bueno aqui tiene otro precio pero es que tiene andale aqui esta la etiqueta amarilla otra blusita fue esta miren esta bien padre y esta me salio no reimos mucho esta me salio en 90 pesos se fijan pues esto fue lo que encontre para victoria todo con descuento para santiago no encontre porque creo que ya les habia comentado en lo de bebés la talla mas grande era 3x o 3 extra grande algo asi y en lo de niños la talla mas chica era talla chica que era 4 4 o 6 años creo y era mucho la diferencia de tamaños de la ropa asi que no le agarra nada a ella la voy a buscar en otras tiendas y para mi yo agarre esta chamarra de mezclilla miren que padre muy bonita me encanto de hecho yo me la medie me la voy a medir para que me la miren miren que padre me encanto la mezclilla queda larguita miren queda larguita y me gusto mucho mucho me gusto esta chamarra y ahora como regreso la moda de la chamarra de mezclilla ya tiene creo que el invierno pasado tambien ya anduvo de moda pero yo no me compre no habia encontrado una que me gustara asi de mezclilla blandita asi que esta la mire y la agarre esta me salio en 600 pesos esta si no estaba en oferta pero pero son piezas basicas que son piezas basicas bien combinables esa chamarra con con cualquier blusa y ya aqui estoy este con los niños yo con victoria santiago y con esteban mi mama anda al super con yamile hola aqui los tengo bien portaditos hola estan mirando la tele estan mirando la tele estan bien entretenidos y yo estoy esperando que llegue mi mama y yamile aqui fueron al super para ya que regresen para ponerme a hacer la comida vamos a que la Fiona se metio toma agua mi mama tiene una pu y juega mucho que lo mueva Fiona pero es una aspiradora se mete buscando en el piso a ver que hay tirado toma esta en papel agua despacito es una aspiradora esa Fiona se mete buscando a ver que migajas dejaron los niños en el piso para comer y ahorita anda ahi porque los niños estaban comiendo galletas asi que ahi se va a comer todas las galletas ahi se va a comer todas las galletas que tiraron pues les digo vamos a hacer un carne asada carne en la parrillita la voy a hacer yo creo y fueron a traer tortillas tortillas y aguacate porque se nos termino ayer asi que las voy a esperar a que lleguen para empezar nos escapamos otro ratito ahora vamos a Costco ya nos vamos pero si compramos no venimos no venimos tristes yo llevo mi trapeador ah si este trapeador a mi me encanta yo no uso otro trapeador mas que este asi que ya llevo mi repuesto y no nos cabe lo voy a poner adelante la ropita la ropita la encontre dos cambios en Santiago mira ese y este mi hermana como siempre ella los encontro ella es la abuela ay jabones déjenme subir todo les digo que ese trapeador es lo máximo es de microfibra el palo esta extra largo espérame porque no dejo ver no dejo ver el espejo esta el palo esta extra largo no esta chapito ay a mi me cansa mucho los trapeadores y las escobas que tienen el palo cortito asi que ese ese nos sirve ese nos nos gusta a todas ese es el que usamos pues ya le encontre a Santiago dos cambios muy bonitos habia mas estilos y me animo pues ya regreso en unos dias por lo pronto esos dos es que Santiago tiene mucha 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 ropa que me pasa mi hermana de Esteban toda la ropa de Esteban es para Santiago vamos a llegar aqui a Soriana que esta enseguidita porque ocupamos unas cositas para la cena comedia 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 ah hacer ejercicio y caminar jajaja bueno me estoy volviendo loca con toda la decoracion navideña miren que hermoso todo, todo, todo miren estas miren estas miren estas que hermoso todo esta hermoso hay toda una coleccion de Mickey que hermoso es como si fuera un globo miren estas miren estas hermoso 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 me gusta esta me gusta esta combinacion me gusta esta combinacion me gusta esta combinacion miren 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 que colores miren que colores naranja nanoja muy bien jajaja que inteligente y asi sabe los colores de este niño miren te gusta cića te gusto la chamarrita a le quieres poner el gorro Y se quiere poner el gorro del chaleco tampien le gusto mucho Es que trae la etiqueta papi, a veces no te lastima Mira Así va Wow, ¿te gustó mi amor? Ponte el chaleco ahora Se va a medir el chaleco Aquí ya lo tiene Le encantó En Soriana ya no compré nada Había, ay como llegué con la boca toda chorreada Con el Por el ¿Cómo se llama? Cubrebocas Les digo que en Soriana ya no compré nada Bueno, compramos unas cosas para la cena y ya Había mucho navideño Como me encantaron las decoraciones navideñas Que había en Soriana Pero yo no he sacado Lo que tengo en mi casa Así que no sé No sé qué voy a ocupar A ver Espérame, no le puedo quitar la chaguarra Ahí está ¿El otro? Listo ¿Te vas a poner el chaleco? Muy bien, mi amor Mente la mano Ah, ya ver el chaleco Guau, qué hermoso ¿Te lo abrocho? A ver, le voy a abrochar A ver Chaleco 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 Chaleco, miren Y tiene un gorro bien bonito el chaleco Miren Un gorro Un gorro Chaleco Sí, bien guapo Él se mira bien guapo Ya ven Les digo que en Soriana Estaba hermosa La decoración navideña Que hay Pero Yo no he sacado Lo que tengo Así que no No recuerdo Es que Creo que me hacen falta Unas luces Y esferas Porque las esferas Que yo tenía Ya Ya se imaginarán Santiago tenía un año Ahorita tiene dos Santiago tenía un año El año pasado Ya sabrán Dónde andaban mis esferas Creo que eso es lo que No me quedó Esferas Pero Pues no En sí no estoy segura Porque no saqué las cosas Así que me va a tocar Ir a mi casa Ya que me vaya a mi casa Sacar lo que tengo Y ya después Ir a comprar Bueno Pues Voy a cenar Porque tengo hambre Este Nos vemos mañana Ya no vamos a hacer nada Fuimos a A Costco Fuimos a Soriana Nada más Y Así que nos vemos mañana Bye bye Muchas gracias Por visitarme No olviden suscribirse No olviden recomendar Mi canal Compartirlo Para que más gente Llegue a nosotros Y Si me quieren dejar Un comentario Aquí abajito Yo los leo Y les respondo Siempre trato de responderle A todos los que me dejan Un comentario Así que nos vemos Entonces Buenas noches Bye Bye Chau 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 Gracias.